Bonito, todo me parece bonito Bonita mañana, bonito lugar Bonita la cama, que bien se ve el mar Bonito es el día, que acaba de empezar Bonita la vida Respira, respira, respira Mi teléfono suena, mi pana se queja La cosa va mal, la vida le pesa Que vivirá, si ya no le interesa Que seguirá, si no vale la pena Se perdió el amor, se acabó la fiesta Ya no andamos, porque empuja la tierra La vida sin triste, con triste final Tu no me chiste, pero yo le digo Bonito, todo me parece bonito Bonito, todo me parece bonito Bonita la paz Bonita la vida Bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad No soy una mentira Bonita la amistad Bonita la reza Bonita la gente Cuando hay calidad Bonita la gente Que no se arrepiente Que gana y que cree Que habla y no rinde Que bonita la gente Bonita la gente que está bonito, todo me parece bonito. Trama tu salsa a la noche, en la sala, tu cara, tu cara, el resto de semana. Bonita la gente que viene, que va bonita, la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene daño, que escucha, que tiene, que tiene que dar bonito, porque bonito, pero bonita la rumba, bonito, José. Bonita la brisa, que no tiene brisa, bonito este día. Respira, respira. Bonita la gente, con Dios de verdad, bonita la gente, que es diferente, que sienta, que sienta, que mira el presente. Bonita la gente que tuvo y está bonito, todo me parece bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Todo me parece bonito. Que bonito que te va, cuando te va, bonito. Que bonito que te va. Que bonito que se está, cuando se está bonito. ¡Qué bonito que es esta! ¡Qué bonito que es esta!